Música Muy buenas chavales, yo soy Legend y os traigo un nuevo video Bueno chavales, como habéis visto en el título empezamos con el Road to Titan Y bueno, como habéis visto en el título, los comienzos son muy difíciles y os digo el por qué Chavales, creo que he vivido mi peor ciclo, mis peores ciclos desde que llevo jugando a Clash of Clans Os voy a explicar por qué, lo vais a ver el por qué Y llevo uno, el día de ayer fue nefasto, pero nefasto para jugar a Clash of Clans Por lo menos para mí, no lo digo para todo el mundo, sino que a mí me salieron todos los ataques mal Las defensas me crujieron Era un día para olvidar, de verdad Hoy todavía no había tocado el juego, me han atacado otra vez porque se me ha renovado el escudo, etc, etc ¿Por qué es que no quería jugar? Porque el día de ayer fue malísimo Entre la noche de ayer y el día de ayer entero fue malísimo Y hoy todavía no he querido tocar el juego, ni he mirado la defensa, etc, etc No he mirado nada, he visto que he entrado, me han arrasado Y bueno, me han quitado muchísimas copas Empezamos por el Road to Titan Este es el primer episodio, ya os lo digo Pero se pone cuesta arriba Vamos cuesta abajo de culo y sin frenos, chavales Así que bueno, vamos a ver mi registro Está muy mal, chavales, no os asustéis Yo no soy ningún manco, bueno, sí soy manco jugando Pero chavales, dame un voto de confianza, ¿vale? Vamos a ver Registro de defensa Registro de defensa Este, este, este me alegró, ¿vale? Me quitaron una copa Entonces yo estuve muy contento Aquí era un ciclo bastante normal Me quitaron una copa y yo Pues bueno, pues vale, pues muy bien Pues perfecto, ¿no? Lo compro Pero después, menos 24 Menos 8 Menos 14 Vale Esto hace 4 horas O sea, esta ha sido la última defensa que he salido Esta fue la defensa de ayer Que, para lo que vais a ver ahora en el registro de ataque Menos 8 copas Saltaba de alegría Y vais a ver por qué saltaba de alegría ¿Vale, chavales? Así que, bueno Vamos a pasar al registro de ataque Sorprendedlo, chavales Sorprendedlo Ahí estamos Menos 31 copas Vais a ver la repetición Tranquilo 9 copas 15 copas Menos 27 copas 11 copas 6 copas Menos 25 copas 13 copas Menos 26 Menos 27 Sí, chavales Sí, chavales Sí 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 Legend Tan lucido Tan lucido Estos dos días Tan lucido Jugando a Clasofland Tan lucido No sé, chavales No sé si la gente Yo que sé Se han puesto a aldeas Que son la leche Que son las mejores aldeas De la vida Que es que yo creo que han encontrado la tecla Para defender Y... O es que yo no sé atacar Porque es que no tengo ni idea No tengo ni idea Lo que está pasando No sé lo que me está pasando a mí, ¿vale? No sé A los demás A los demás a lo mejor Os podéis ir muy bien Pero a mí Desde que dije que iba a empezar a roa a tutita Este es el día que anuncié Que iba a empezar a roa a tutita Y... Batacazo, chavales Batacazo Pero de lo grande, ¿eh? Menos 27 Menos 26 Ya son Menos 53 copas Menos 40 Menos 65 Menos 59 Menos 48 Madre mía Menos 48 Más Menos Menos 48 Menos 70 y pico Después más Nada, nada, chavales No sale nada rentable, ¿vale? Vale Vamos a ver esto, ¿vale? Vamos a ver las repeticiones Vamos a ver los fails Los voy a estudiar, ¿vale? No lo he querido ver Es que no No quería ver Los otros dos anteriores Si lo vi Vale Chavales Esta aldea Mmm... Digo, esto es muy sencillo Esto es muy sencillo Esto se entra por aquí Se llega aquí fácil al medio Rompo ese ayuntamiento Que está bastante fácil Yo creo que va a ir muy bien Esta aldea no tenía nada complicado Hombre, si entras por aquí Pues sí, te pilla más lejos del ayuntamiento No tiene pinta de ser muy troll tampoco Porque no hay ni trampa alrededor No hay muchas trampas Etcétera, etcétera Digo, bueno Esto va a ser un ataque normal Esto va a salir muy bien Y voy a estar contento Me había llevado unas cuantas copitas Y bueno No va a salir nada mal Bueno Empezamos con los gigantes, ¿vale? Los gigantes ahí en el triangulito Tiro el sartito Vale Aquí llega el problema, ¿vale? Tiro el sarto El sarto abre esta muralla No sé si el sarto está aquí, ¿vale? El sarto está aquí Puede sartar la tropa Las tropas pueden sartar sin ningún problema, ¿vale? Pero los gigantes Al ser tan inteligentes Esa y a... Pues, bueno Sí, sartan algunos La mayoría se van aquí No sabía que ahí iba a haber un tesla Bueno Pues Llegado este momento Tiro los magos Tiro la reina, ¿vale? Tiro el veneno ahí Para que maten a esos magos Antes de que me destruyan A estos gigantes, ¿vale? Porque eran los que iban a entrar al centro Bueno Pues me destruyen los gigantes Con la reina Con los magos Etcétera, etcétera Y chavales No sé qué ha pasado Pero todos mis gigantes Han desaparecido ya Ya no tengo gigantes Solo me quedan esos cuatro gigantes Que van a dar todas las vueltas Van a... Se van a pasear ahí por la aldea La reina ya se ha desviado también Porque esta reina estaba aquí En vez de... De cuando... Si los gigantes hubiesen entrado aquí La reina estaría aquí también Y entonces mi reina Había seguido a por la suya Y a por su rey Y entonces ya Irían todas las tropas Al ayuntamiento Pero No sé por qué Bueno Pues se desvían Se van a... No sé dónde La reina se pone a dar vueltas Justo cuando se va el hechizo de salto ¿Habéis visto que Bug? No Estaba el hechizo de salto Los gigantes antes habían saltado aquí Pues la reina Decide coger Y dar las vueltas Porque ella es más lista que ninguna Ella prefiere dar todas las vueltas En vez de Sartar Sartar aquí Porque podía saltar aquí Y después aquí No Ella coge y da toda la vuelta Porque necesitaba pasar por ese murito Que estaba roto Si chavales Si Hay muchísimas troleadas de esta ¿Vale? Hay muchísimos que No sé si es después de la actualización Que han bugueado Se ha bugueado algo Pero el hechizo de salto Está el hechizo de salto Y las tropas se ponen a romper los muros No lo entiendo Eso no pasaba antes Pero Llamarme loco Pero no sé por qué Las cosas están yendo un poco raras Por lo menos a mí ¿Vale? Tiro el hechizo de salto Y la tropa se pone a romper el muro Y digo What the fuck? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Bueno, este ataque Pues sí Fue bastante bien Es un ataque normal ¿Vale? Yo esta aldea La veo mucho más complicada Que la anterior Yo esta aldea La veo mucho más complicada Que la anterior Por favor ¿Por qué me sale tan mal? Yo creo que es por el castillo ¿Vale? Porque Las aldeas que vais a ver que pierdo No saco el castillo El castillo del clan no lo saco Y creo que ese es el principal problema ¿Eh? Creo que va a ser por eso Ahora vamos a ver otro ataque más que pierdo Y vamos a ver el por qué pierdo ¿Vale? Vamos a ver Aquí no me acuerdo por dónde entro Vale Entro por aquí Tiro a los gigantes Como siempre Tiro a los rompemuros Para que vayan abriendo varias zonas Abre toda la muralla O sea Han abierto por toda la muralla esta Entonces Ahí tiro el salto Para que todos los gigantes Se metan para el medio Para que ese rey Cuando ponga a los gigantes Llame la atención de mi reina Y mi reina Pues vaya para el medio también ¿No? Entonces ya están todos ahí Están todos ahí metiditos Bueno Pues este ataque Un ataque normal Un ataque de los que casi siempre hago De los que Son Son La mayoría de mis ataques ¿Vale? Me guardo un hechizo de curación Porque no me hacía falta Me voy antes de robar el oscuro Inteligencia mía ¿Vale? Así para Tenía 1200 132 de oscuro Pues oye Le robo 13 y me voy Porque soy así De buena persona ¿Vale? Ay Dios mío Con el retraso Bueno chavales Después un ayuntamiento fuera Que de esto ya Queda bastante poco Pero bueno Todavía me encuentro Algún ayuntamiento fuera Aquí creo que había otro Sí Aquí había otro ayuntamiento fuera Pero bueno De eso ya Es muy difícil Encontraros Por lo menos En liga exacta ¿Vale? Tiene que ser alguien Muy despistado Que no haya estado atento A la actualización Bueno Pues este fue el gran palo Esto fue Menos 31 copas Un diseño troll ¿Vale? Podríamos llamarlo Diseño troll Entre comillas Vale Creo que no tiene castillo Creo recordar Que no tenía castillo ¿Vale? Tire los rompemuros Ahora vais a ver Como tiro los rompemuros Aquí Para que intenten abrir Pero después me acordé Durante el ataque Que los rompemuros Rompen zonas Donde Donde haya Algún edificio dentro ¿Vale? En este caso Este jugador No sé lo que estaba pensando En dejar un hueco ahí Creo que lo estaba haciendo A cosas hechas Para que los rompemuros No rompieran Porque aquí No hay nada Entonces los rompemuros No van a abrir Porque no hay ningún edificio Para que le llame la atención A las demás tropas Y entonces Que no lo cuenta Como un compartimento Entonces no lo van a abrir Entonces los rompemuros Con la inteligencia artificial Así Muy cachonda Pues se cogen Y se van para allá No sé lo que querían abrir No sé a dónde Habían apuntado No tengo ni idea Que A dónde iban a romper Pero claro Salen ahora los teslas Sale todo Y entonces pues ya La fiesta La fiesta No tiro el hechizo de sarto Lo hubiese podido tirar por aquí Y haberle ahorrado Todo este camino A los gigantes Bueno Ya después de De lo que me pasó Con los rompemuros El retraso total Pero bueno Yo confiaba Digo bueno No sé Son torres de mago Le tiro la curación No le quitan apenas daño A mi gigante La reina está ahí Bueno Que ya está muerta Su reina Ahora empiezan a saltar Ahí tropas mías Bueno Yo pensaba para mí Que esto podía ser Un buen ataque Digo Todavía se puede ganar Mira todos los gigantes Que me quedan todavía Y saltan otros Tres gigantes Madre mía Qué mala suerte Después ahí Los duendes Esos duendes Creo que me hubiesen dado La victoria Creo que en este ataque Me había confundido Y había tirado La habilidad de la reina Antes de tiempo Y después pues Otro face más Chavales Esto ya fue El colmo De los colmos Vale Entonces Entonces os quiero enseñar Cuanto llevo Sin atacar Llevo 19 horas Ya sin atacar Y todavía no voy a atacar Creo que voy a aprovechar Ese escudo Al máximo No sé Ya os traeré Cómo aprovecho Yo mis escudos Vale Cómo Después de la actualización Cómo hay que hacer los ciclos Cómo hay que plantearlos Vale Y ya os traeré información Pero ahora mismo No estoy nada animado La serie va a seguir En pie En pie Aunque ya tendríamos Que empezar otra vez Con la serie de A por las 3500 copas Porque he perdido Pues mira Estaba en 3550 Y bueno Me quedo en 3408 He perdido 42 copas 42 copas No 142 copas Así en un momento Chavales Más en defensa Etcétera Etcétera Vale Todos los ataques Que he perdido Más defensa Y bueno Pues chavales Así estamos No Así estamos Estamos Los comienzos Nunca dijeron Que iban a ser fáciles Ya os digo Estamos cuesta arriba Vale El próximo vídeo Espero hacerlo Cuando ya esté En mi récord Otra vez Cuando esté En 3500 Por ahí Vale Muy cerca De mi récord Otra vez Que esté bastante cerca Es que me he ido Super atrás De mi clan Estoy el séptimo Cuando estaba El tercero O el tercero Estaba Me he ido super Para atrás Después En el Los mejores jugadores También me he ido Muy atrás Porque Cuando ya estás Por más bajo Del 1000 La diferencia De copa Es una copa Dos copas Y la verdad Es que te avanza Muchísimo Si ganas una copa Mira 97 puestos O sea Yo estaba En el 997 Creo que fue Mi récord Y mira Estoy en 1545 De Es increíble Chavales Una pasada Estoy perdiendo copas Pero parece que la estoy Regalando Más que nada Bueno chavales No quiero aburrir más Esto ha sido Mis ciclos Mi Bueno Mi ciclo Mi mierda De ciclos Vale Estos son los días Que mejor No entres al juego No toques el móvil Porque a lo mejor Lo puedes estrellar Contra algo Entonces Para la gente Que sea un poco sensible Que no toque el móvil Cuando le ocurra esas cosas Que lo deje descansar Que pase del juego Que se olvide Que tiene el juego Que quite las notificaciones Etcétera Etcétera Y que se olvide Que se olvide Que tiene este juego Porque es que si no Puede Puede estrellar el móvil Contra lo que sea Vale Así que chavales Espero que os haya gustado Espero que Os haya divertido Porque sé que a vosotros Os divierte más Que pierda A que gane Pero bueno Sois unos cabrones De verdad Pero bueno Ya os digo No me voy a rendir El próximo vídeo Os juro Os juro Que voy a estar Entre 1500 Entre 1500 Para arriba Vale Os lo prometo Que voy a estar Entre 1500 Para arriba Cambiaré de ejército Cambiaré cosas Cambiaré Una nueva aldea Así que Tengo que empezar A renovar Tengo que aprovechar Esos 9 horas De escudo Que tengo Y a ver Que tal Sale Vale Chavales Así que Nos vemos en la próxima Y adiós Chavales Hasta la próxima Adiós Chavales